Ay corazón, ya no sufras y te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual, extraño yo su camino Y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos de así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos de así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón